hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalándonos un like me han llegado un montón de mensajes como los puedes ver ahora mismo aquí en pantalla y me dicen que el crossplay no funciona en fc 24 que es el crossplay el crossplay es el juego cruzado que te permite jugar entre plataformas de la misma generación o entre consolas de la misma plataforma ok qué significa esto para los que no saben hay dos tipos de generaciones la origen la mezcla vieja generación viene siendo playstation 4 y es one podrían jugar y la nueva generación sería playstation 5 con los sbos series x y s y pc que viene siendo este ok te voy a mostrar cómo resolver ese error la solución está aquí ojo esto te va a funcionar tanto para playstation 4 como para playstation 5 y en sbos ok me dirás ajá y cómo lo vas a probar bueno yo tengo dos consolas tengo dos consolas playstation 4 y sbos one y voy a hacer la prueba mientras estamos ingresando ok voy a hacer la prueba y primero que todo también va a ser un vídeo muy completo voy a tratar de que no sea tan muy largo porque estamos ingresando en sbos tanto y ahora mismo yo estoy en el playstation 4 ok ok entonces aquí en búsqueda de personas y aquí también si quieren me agregan y podemos jugar sé que me voy a ir con el sbos one y lo cambiamos recuerda que estoy en el mismo televisor cambiamos y entonces yo me voy a ir aquí al rt y lo voy voy a agregar amigos ok un momento ok ahí me enviado la la invitación como puedes saber que enviado la invitación porque aquí 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 dice solicitudes de amistad y dice tengo que esperar relaciones sobre la persona y tengo que esperar que me acepte que espera este momento tiene copyright entonces ahora me voy a ir al el playstation 4 y acá todo tiene copyright y mira me ha llegado la solicitud de amistad la voy a aceptar y listo ahora somos amigos en sbos y w gamer 10 y acá todo normal ok vamos a ir al sbos y voy a enviar la invitación y nos debería mandar un error vamos a ver ok aquí aquí en mi sbos voy a mandarle la invitación a mi amigo de playstation no en este caso yo mismo no entramos en amistosos online y voy a decirles nueva temporada amistosa y voy a decirle guillo cheque y voy a enviar invitación vamos a ver si se envía ok ahí le mande la invitación ahora me voy para el otro a playstation 4 y mira aquí me ha llegado la invitación voy a unirme al lobby vamos a ver si todo está entrando vamos a ver bueno parece que todo está bien aquí estoy moviendo los dos porque como tengo los dos controles aquí estoy moviendo los dos aquí entonces todo 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 bien tanto es vos como le está hecho que quiero mostrarte que hice previamente bueno vamos aquí vamos a escoger aquí vamos a darle a los dos para que empiece el partido y te puedas dar cuenta que el partido está todo bien que hay aquí ya pude jugar de manera correcta vamos a esperar un momento para que vea que todo está muy bien y está y listo estoy uniendo x aquí para empezar el partido pido cambia en uno y entonces le doy la lista de jugadores y aquí estamos willy gamer en esbos y guillo cheque en playstation todo bien todo bien hasta ahí te voy a mostrar entonces que fue lo que hice previamente ok lo que había hecho previamente era bueno obviamente entraba en el juego antes de jugar y tener la conexión perfecta hice esto entré en el juego y me aseguré que en el panel social de y en el conet aquí vamos a ingresando estuviera activado el modo de cross play ese es una ya vas a ver el segundo paso estamos entrando en el juego ok aquí estamos entrando lo primero que vas a hacer es irte al panel social y activar el cross play porque si no lo tienes activado solo vas a poder jugar tienes playstation 4 o 5 solo vas a poder jugar con tu ok te vas en r2 te vas en emociones configuración social aquí donde dice cross play lo tienes que tener activado entramos y mira cross play activado no está desactivado aquí le dice así ok el cross play te permite jugar como mínimo independientemente de la plataforma ok esto va a servir esto lo vas a hacer en cualquier consola guardado con éxito y también nos vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a configuración te vas a ir en administración de cuenta y te vas a ir en configuración de privacidad ok vas a ingresar ahí esperas un momento tal vez te pida tal vez te pida como quieres poner tu clave nuevamente bueno aquí en amigos y conexiones aquí está solicitud de amistad amigo amigo bueno aquí todo lo dejas tal cual te vas a ir en información personal y aquí donde dice invitaciones de cross play donde sale no permitir lo vas a seleccionar invitaciones a juegos enviados por jugadores por fuera de playstation network le vas a decir permitir y al permitir las invitaciones por recibir invitaciones por jugadores que no están en playstation network en este caso de xbox le vas a dar confirmar y ya está esto ha sido todo así que ya ahora ya puedes jugar donde se me metió fifa estos son todos los que tengo ya puedes jugar tu fc24 multiplataforma jugando cruzado o cross play con tus amigos suscríbete a nuestro canal ganamos un like adiós